Hoy, vi que tu mirada ya estaba llamándome Compañero, ¿es verdad que los que tengan el código VAX en la tienda van a tener a su cruz como novia? Hombre, y tanto, novia o novia, depende si eres chico o chico Madre mía, chaval, pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos chicos, poned ahora mismo el código VAX en la tienda Vamos, vamos, todos, todos ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Ahora mismo, tienda de objetos Apoyo a un creador, si tenéis a Homer Esperen que me llaman Y ponéis Oax en la tienda Le dais a aceptar, ¿vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma Le dais a comprar objeto y ¡pimba! Ya eres un pro de la vida, chavales Así que venga, ¡va! ¡Hombre, oh! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú mirabas y yo estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Vamos acercando y voy armando el plan Solo así que empezarlo se acelera el pulso Despacito Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que en la zona griten hay bendito Para que lo encuentres y no estás conmigo Despacito ¿Qué pasa? Pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Despacito Espera ¡P-lis-f-lis-p-la-patit-la-calacaca-tacatito! Pa-Ma-t-la-calacacatito Pa-count-t-alla-patatito Pa-Na-na-na-ti-la- seat-a-namito A la-ma-l past-pa-t'a-". ¡Hello-emés! ¿What the fuc? ¿Que nadie resp Joanna? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa Papi? Pero Que estoy ensayando déjame tranquilo que te silencio que estoy ensayando ¿What the fucsl USANG? Que tu sabes aquí en Puerto Rico ustedes no te pueden meter en la conversación ni en los ensayos entiendes papi pero está fácil más invitado no no papi que estoy ensayando espérame que terminan ensayar y hablamos papi venga termina termina despacito vamos a ir en una playa en puerto rico hasta que la zona griten hay bendito para que no encuentres y no estás conmigo despacito venga papi que quieres tú papi que yo soy de puerto rico tú quieres pues escucha menos se me ha invitado supongo que no sé lo que quiere que lo que necesito está fan papi tú quieres intercambiar armas conmigo papi tú sabes tú sabes tú quieres intercambiar armas pero qué tipo de armas tiene y eso quién eres tú tío esa canción me suena mucho pero no me conoces tú pero escúchame pero tú que haces que haces jugando este juego máquina pues venga que este juego no lo sé y sabía que una señora claro papi tú sabes papi madre mía compañero escúchame pero pero escúchame baja aquí abajo que está haciendo saltar otro rato tranquilízate vete aquí claro claro que yo estoy siempre en la cima papi yo soy de la cima me entiendes los mayores a los de pertenección a los mayores y que yo estoy abajo me está fascinando que que te crees que no no papi tranquilo conejito papi tranquilo vale 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 perfecto escuchando lo tenemos de todo mira mira nosotros tenemos de todo me lo fumamos nosotros uno tiene de eso tu papi no entiendo porque somos trapero rapero cantante papi en serio en serio entiende papi tú no entiendes me parece papi yo entiendo perfectamente tío que tú quieras fumar esas cosas pero no te lo recomiendo no vale no me canso no pero tú no me dice papi pero tú no me dice que yo voy a hacer me entiendes porque yo llamo a mi mafia y pum que público hecho cuarto que te crees que llama tu mafia si quieres nos vemos en el batón uno contra uno papi papi tranquilízate tú sabes que me lo sigo construyendo os cojo a los cuatro ahora mismo en esto tío en patio de fuego que dice papi que dice papi si tú tienes menos calle que mi abuela venga papi como que menos calle claro que yo no soy de calle no eso dices tú hombre dice papi yo soy de estudio puerto rico tenemos todas las mujeres y tú qué mierda tiene dime papi dime cómo que tiene todas las mujeres y a mí que me importa eso es de machista cuyo claro papi como que no como que machista papi claro papi tenemos todo el dinero nosotros papi tú y que quiere un euro no papi y nosotros tenemos millones no un euro papi seguro y qué pasa un euro más un euro más todo su mano importa papi si escuchamos de las ligas mayores papi tranquilo tú ligas mayores pero que sigan mayores que te crees que estamos aquí jugando a oliver y benji o qué oliver benji no estamos hablando de eso me parece papi vale 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 tranquilízate escucha me entonces que hacemos que intercambiar armas intercambiamos papi pero no sé qué tipo de armas tiene que tengo armas para asesinar a toda la gente que se me hace la mala papi entiende tú pero la gente que se te hace la mala toda la gente que se te haga la mala pégale con un ibuprofeno o una aspirina tío imagínate que esa gente la pobre ha pasado mal día y tiene dolor de cabeza y tal tiene fiebre un tiro pégale con una aspirina que seguro que le sienta mejor y te viene de bueno después aquí tiene la aspirina si te sientes mal aquí tiene la aspirina papi pero que además de todos nosotros que aspirina si parece eso que tan pegado con eso de pequeño que me estás contando que me dice papi o ya papi bueno quieren intercambiar ya papi que me está cansando tú como que pokémon que va que cuando era pequeño miraba eso pero papi tú no entiendes tú no me puede hablar de pokémon vale 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 ya está eso y es algo que a mí me encanta la canción de despacito despacito vamos a hacerlo en una playa en puerto rico hasta que la zona griten el bendito te gusta papi como entona yo papi me encanta me encanta hasta que te cagas escucha eso mientras vas al baño a cagar hasta que te cagas como que te cagas papi que te envoca un tiro en toda la cabeza mira pero tranquilízate tranquilízate vamos a calmando vamos calmando a ver qué armas tienes para traer venga papi pero no me las saqué papi entiende tú como de esa casi no tengo permiso ok papi ahora te muestro mis armas yo y después te doy permiso papi me muestras tú mira papi que tengo todas estas armas que ya tú sabes que somos de la mafia nosotros papi mira fumba madre miedo que tirando a papi te gustan mis armas papi o no tú que eres coleccionista o qué pues claro papi que tenemos de todas las armas nosotros papi que tú no entiendes pero para que utiliza el arma o si nos hace lo mal alguno lo embocamos entiende por qué no guarda espacio para guardarte estas de aspirina o estás de frenador para resfriado yo que sé para ayudar a la gente en vez de decir una papi que no que nosotros necesitamos pirina que mira que con este arma yo tengo que vamos cada caso pero por qué con ese arma deja ese espacio escúchame eso tíralo a la basura y que coge tu destaque de aspirina para ayudar a la gente tío que se mete contigo papi te hago caso sigo tus consejos pero venga que ya tengo aspirina papi escúchame en serio tú tienes eso pues mira yo tengo esto esta se llama pulsar de bíblica esto es para aniquilar marcianos muchas gracias papi que tú no sabes quiénes somos nosotros papi yo te he dicho pero escucha a tu cara papi como que de qué vas tú papi en toda tu cara yo te he dicho que nosotros somos de la liga mayores tú mira mira cómo te ha regalado papi mira pero que hace eso tío yo confío en ti no encima que más que todo lo despacito no importa papi te doy permiso si quieres muéstrame tus armas pero tú no más si ya te ha mostrado que no que no que yo te he mostrado si te ha mostrado sin permiso yo confío en ti eres luis fonsi no venga venga bueno pues yo confío en ti papi mira yo te dice una cosa la gente que me traiciona una sola vez ya no vuelvo a confiar en ella como que no papi pero si yo soy luis fonsi como que no voy a confiar en mi papi como si eres yo que sé el más famoso del mundo a mí me da igual me traiciono una vez y gg como que gg como que de qué va el gg ese papi que me estás diciendo pero tú quién eres bad bunny papi no yo no soy bad bunny que te crees yo soy oax oax a secas bueno que te muestro mis armas pero yo confío en ti escúchame yo 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 sé que tú eres listo no sé si habrás ido a la escuela pero te quiero preguntar lo siguiente yo creo que sí porque luis fonsi es muy listo desde mi punto de vista vale entonces yo te voy a hacer una serie de preguntas entonces de las cuales tú me vas a tener que responder primera cómo se escribe durmiendo o durmiendo durmiendo papi pero claro pues no se escribe despierto te tienen una clase de psicología como que despierto papi me estaba creando tú tú como va a escribir durmiendo se escribe despierto no tú escribes despierto a menos que sea sonado y lo no puede escribir ahora segunda pregunta segunda pregunta hay cuatro peces y se ahogan dos cuántos peces quedan pues dos papi que tú no sabes matemática no porque los peces no se ahogan los peces se asfixian papi pero tú te puedes recibir de biólogo marino como que biólogo marino pero que no que mira de verdad me está me está dejando en shock ahora la mitad de dos más uno cuáles cuánto es la mitad de toma pues dos muy bien por por lo menos ha acertado una menos mal menos mal menos mal eso es muy fácil papi que me está contando escúchame y 100 plátanos más un plátano cuánto es 101 plátano lo estás sintiendo ahora mismo papi que tú me estás contando me estás vacilando mira papi papi porque yo llamo a mi mafia y ya tú sabes pero que tiene como mucho más que tiene claro que no tiene estudios como mucho que va a atraer el mayor domo no alguien que se va a defender con la bandeja o que la bandeja y los plátanos el mayor domo mayor domo y tú con que te va con el huevito ese que tiene atrás papi que me está contando así tal cual le dice papi no que ya me está dando miedo con este arma tu papi hombre está armado me armado y encima de agua sabe todo es de hielo te congela la vida papi tú tienes que pagarme que quiere que te pague o muéstrame tus almas papi que me estás contando suéltame tu arma ahí dame permiso venga papi vale me voy a poner aquí no me tienes permiso yo me quedo así escúchame no sé es muy fácil me quedo así pero baila todo el tiempo que a mí me gusta como baila que yo canto si quieres venga 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 canta despacito vamos en una playa en puerto rico mira todas las almitas que yo tengo un despacito mira todas las armas que yo tengo y tú no se puede ni la mitad de mis armas cántame cántame qué armas son cántame cántame la arma por arma cántame con tu entonación la rapa 206 las redobles tengo como 24 horas pero qué haces tú papi que me estás contando que me ha robado mi arsenal pero que dices papi que me estás contando que me ha robado todo mi arsenal para estar citó al escenario le doy despacito le quito de su arma rapidito pero tú estás haciendo parodia de mis canciones papi que me estás contando que te voy a iniciar por copyright papi venga no hay copyright que valga que quieres decirme tú ahora mismo te he quitado todo todas las armas más 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 que te quedaste sin armas y la vida es así te quedaste sin armas hoy contando papi sitio pues venga papi que yo estoy muy depresivo ahora y que yo no puedo más cantar papi si no me da mis armas que no me puedo defender si no papi pero qué es defender si tiene más armas no te quiero que te he cogido todas te he cogido una bomba que no tengo más venga me ha robado mi arsenal porque tiene un arma en la cabeza dámela papi no esa arma no es tuya como que no papi que tiene un arma en la cabeza pues cántame cántame fuerte en plan cántame despacito pero con una entonación más fuerte gritando de la piscina de la piscina de la piscina de la piscina de los conciertos de recitales de mente a deporte sí 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 te entiendo tiene perfectamente lo entiende que yo tengo tu arma No, tío, mira, escúchame, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, eh, eh, cantame otra canción, cantame otra canción ¿Cuál quiere que te cante, papi? No sé, una de las tuyas, yo es que yo solamente me sé la de Despacito, no escucho ninguna más Porque ese ha sido mi hit, papi Ya, ya no sé si una señora, en plan, estuvo escuchando Despacito en el autobús Escucho una señora Despacito y se levantaba poco a poco, ¿saben? En plan, levantaba muy lento y es que le pegaba a la música, ¿sabes, no? Y salí con una sonrisa al autobús de esa música, es que eres un crack, tío La verdad es que sí, pero, lo siento, te has quedado sin arma, tío ¿Qué te parece? Papi, ¿qué me estás contando? Que dame mis armas, papi, venga Mira, Scammer Jet Despacito me va dando mis armas A esto se le llama... No, a esto se le llama un buen Scammer Jet Despacito Y oye, ¿y esto?